¡Papá! Nos tenemos ¿Qué me dice? Malpare Me está besando ¡Dame la tarjeta de crédito, malpare! ¡Amaripame a mí, hijo de... ¿Cómo se llama? En la calle le dicen maldi Maldi Bájate del carro, hijo de... Me dan las llaves Ok, mal... ¡Lasgate de acá! ¡Lasgate! Mátame, hijo de... Cuenta con eso ¡Lasgate de acá! ¡Lasgate de acá! ¡Lasgate! Gracias.